¿Qué es el factor de poder político? Incluso en el clero, usted lo supo llevar con paciencia, con imparcialidad, porque usted no se iba ni para este extremo ni para el otro. Ya sabíamos cómo lo llevaba y así ha podido apaciguar los ánimos. Y un periodista me preguntaba hace dos días, ¿cómo me las entendía yo con el gobierno y con Alfonsín y con Menem? Bueno, yo le dije esto. Bueno, si ha habido mucha diferencia. Para nosotros las diferencias en cuestión del trato no son grandes y casi diría son iguales. Siempre nosotros con el poder civil, de mi parte, yo he tenido un gran respeto, he tratado de mantener cordialidad y respeto era mutuo, lo cual no significaba que uno estaba embarcado en una tendencia política o en otra. La iglesia no debe estar embarcada porque busca a todos los hombres, de uno y de otro partido y de cualquier tendencia. Gracias.